Para extraer un jamoncito de un muslo, lo que vamos a hacer es separar el contramuslo del jamoncito por la intersección de la rótula. Una vez tenemos el jamoncito, solo nos queda hermosearlo. Para ello, lo que vamos a hacer es cortar la piel y los tendones lo más cerca de la rótula posible, retirando la piel y la carne hacia abajo. Una vez lo hayamos conseguido, solo nos queda hermosear la parte de la rótula. Para ello, retiraremos el muñón. De esta manera, hemos obtenido un jamoncito ya hermoseado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!